Me rompí el nepe haciendo el delicio. Que fallas en eso. Tuve una aventura con alguien 20 años mayor. Me acosté con dos amigos, amigas, en la misma noche. Metí sobre mi c*** por conveniencia. Un ex de mi mejor amiga es mi abuelo. Y con tu familia corte y queda bienvenidos a un nuevo corte. ¡Fuera! ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Cómo estás? Carlos, ¿por qué te estás adelantando? Carlos, todavía no. ¿Por qué no has puesto esas bandas? Todavía le explicamos a la gente, no sabe ni quiénes somos. Y tú c***, te parás. El día de hoy vamos a jugar un juego que se llama ¿De quién es el secreto? No sé si ya lo han visto en internet, no sé qué rollo. Pero claro, explícanos de qué se va a juntar. Pedrita nos va a estar leyendo nuestros secretos que ya escribimos anteriormente. Los va a sacar de un bol y nos va a leer los saltos. Como nos conocemos, vamos a tratar de adivinar de quién es el secreto. Oye, una vez que nosotros tratemos de adivinar de quién es el secreto, nos vamos a rocear como serpentinas. ¿Puedo, puedo, perdón, vamos a hacer una prueba para ver qué es lo que es lo que es lo que es lo que es. Por eso tenemos esto puesto. Entonces vamos a juntar a la una, a la dos, a la tres y todos echamos a quien creemos de existir. Por ejemplo, una vez me comí una chiquichapa. ¿Estamos listos? Vamos a poner esto en la cara porque... Vamos a dar inicio. Una vez me quería besar y le negué el beso porque no me había lavado los pies. ¡Eso! ¡Está riquita! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡No, salve, espérate! ¡No! ¡No, salve, salve! ¡No, salve, salve! ¡No, salve, salve! ¡No, salve, salve! ¡No, salve! ¿No, salve, salve! ¿Es que el único finió? Yo solo lo he traído. Es que está todo muy... Yo aquí. ¿Ya lo decimos? ¿Yo lo digo? ¿Qué lo dices? ¿Yo lo digo? ¿Ok? ¿Yo lo digo? ¡Ah, sí, yo lo digo! 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 ¿Qué? La que está ya resfriendo hasta el día de hoy. ¿Quién vino? ¡Yo! ¡Uy! Oye, pero no le has vuelto a dar un beso y se le ha vuelto. No, jamás. ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Abel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Literán! ¿Qué? Abel, cuéntame. Ahí está ahí con razón. Yo decía que... ¡Ah! ¡Ah! Mi primera vez lo hice borracho. O borracha. ¡Una! ¡Soy yo! ¡Ay, mamá! ¡Eee! 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 Qué mal concepto creen que la gente y yo jamás... ¿Y les digo quién es? Sí. Carlos H. ¡Ah! Nadie te tiró. ¡Nadie le tiró a este perro! ¿Por qué? No, güey. ¿O sea, que no te acuerdas de tu primera vez? ¿Tu primera vez? Sí. Pero bien, Pocky. Pero no es tu secreto. ¡Ah! No es tu secreto. Fingí estar enfermo para faltar a una grabación. ¡Ah, c***! ¡Ah! ¡Una, dos, tres! Güey, ¿por qué ch***? ¡Una, dos, tres! ¡Eee! 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 Yo le tiré aquí. Yo a quién también. Yo a Cristian. ¿Listos para saber quién es? Sí. ¡Hora de este robo! Oye, eso es manipulación. Yo no puse una grabación. Puse el trabajo a la c***. ¡Ah! ¿Pudo haber sido trabajo anteriormente en la vida? Oye, me rompí el EPE haciendo el delicio. ¡Ah! ¿Ya te crees? ¡Uy! ¡Tú sí! 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 Se lo fracturó a la otra. ¡En un verdadero ch***. ¡Tú sí! ¡Qué fracturación! ¡No, no, no, se los c***! ¡Se rompió el nervio! ¡Se rompí el frenillo, se llama! ¡Ay! ¡A poco sí es muy rough! ¡Ah! 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 ¡Sí, pero eso no es mi secreto! ¡Ah! ¡Sí, pero para que te cuente! ¡Sí, pero eso no es el secreto! ¡Ah! ¡Ah! La última vez que en sus cines calzones fue hace dos semanas. ¡Va! ¡1, 2, 3! ¡San Claudia! ¡Ya! ¡Bátala! ¡Yo a mí! ¡Yo a Claudia! ¡Yo a Carlos! ¡Yo a Gil! ¡Ah! ¿Son todos los dos? ¡Sí! ¡Gil! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vuen Carlos! ¿Qué se pasa? Ah, es que la otra vez, de hecho fue en mi cumpleaños. Dije, no, pues ya, ya cumpliste años, tómate una tacita de café, sí puedes. Y yo, no, es que el café me da un chorro. Entonces, me dio el café, ¿no? Dije, no, que casi no tiene café, tiene más leche. Y yo, ah, bueno, ahí voy yo. Y, pues al día siguiente, te despierto ahí con un estómago así raro. Dije, ah, se puede el café, ¿no? Pero, pues, yo seguí a mi perro, así en mi corazón. Y yo, ah, parece que te controlas, de que estás... Sí, vamos, sí, vamos. Y yo, ah, y dije, no, pues ahorita terminó este pedo. Y yo, no, ya no termino ni más. Y me levanté. Y me fui, pero, pues, ya era muy triste. ¡Ay, qué triste! Así que, pues, sí. Así que... Me sigue dando chocas. Así es que sí, se cagó. Me pagaba por hacer y pasar los exámenes de mis compañeros en la escuela. Ya no tengo, ya no tengo. Eh, no sé quién es, porque la posada ya la cagué. No sé de quién es la letra. De Carlos. Ay, qué triste. Si lo pensaba, ¿te pagaban? Los de inglés. Me metía a hacer este, como es por matrícula. No, yo los hacía grabar. Me metía con el negocio. Pero me estaba grabando. Me metía con el negocio. ¿Y qué aquí no, m****? ¿Esto era negocio? No, no. Nunca tuve visión, nunca tuve visión. El niño creía que el año empezaba en el mes de tu cumpleaños. Sólo hay, diffusión, piensa que la p community es. ¡Eh, carnes! Yo le estaría a Medicia. Yo a Madrid. Yo a ella. Tuve una aventura con alguien 20 años mayor. Y también a mí, güey. ¿Todos me dieron a mí? Cris. ¿Todos a Cris? Sí. ¡Aaah! 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 Me asusté con dos amigos, amigas, en la misma noche. ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¿Qué te pasa? Y yo le tiré a Gil, pero no me reí. ¿Y tú? ¿A quién le tiraste, Cris? A Gil. ¿A quién tiraste? A Cris. Yo a Gil. Escaro. Escaro. ¡Corra! ¿Cuál es esa más cara de Esclavia? He tenido dos besos de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ya, ya, ya! Güey, ¿por qué a mí, perra? ¿A quién le tiraste? A Claudia. Esclavia. ¿Quién es? Yo. ¡Ay, güey, qué mentirosa eres! ¡La m*****! A mí me lo leía malfuegos en una misma noche, ¿no? No. Yo solo he tenido dos besos de tres. ¡Mentirosa! 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 Una vez, mate a un perrito, manejando. ¡Ah! ¡Una, dos, tres! ¡Aaa! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Mum! ¡Una, dos, tres! ¡Mum! ¡Mum! ¡Eles voy a contar! O sea, ¿usted saben que yo amo a los animales? Te hace cuenta que yo iba en la privada, o sea, ni siquiera iba recio. Fui tan recio, fui en la privada, güey. Iba normal. Pero el perrito se escapó de su casa, güey. Entonces venía corriendo en ch... Ya venía súper cerca de mi carro. Entonces yo me frené y el perrito se estampó con la camioneta, güey. Y se murió. No lo atropellé, se estampó con mi camioneta. ¡Oh! ¡El perro, vamos a matar! ¡Uy! Una vez robé en una vivienda. ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Ay, doctora, esta mierda! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Quién fue? ¿Qué fue? ¿Pero yo lo escribí así? A ver, perrito. Robé en una tienda. No, yo no fui y lo escribí así. Ah, ¿no escribiste eso? Fui yo. ¿La dera? Sí. ¡Ay, doctora! Yo me iban con hielo a otra. ¡Ay, tu c... ¡Cara por hacer a... ¡Herovía, fue un accidente! ¡Puede que no lo vas a robar, güey! ¡Mate un pelo por accidente! ¡Robé por accidente! ¡Soy ped... ¡O sea, no! ¡Una historia! No, me robé. Literalmente me robé una... Uy, tenía seis años y me robé una... ¿Dónde viene las tarjetitas de los álbums? ¿Que las pegas? ¿Te la tienes así? Una repeta. ¿Y yo me voy a robar, güey? No, güey. ¿Y yo me voy a robar? Sí, claro. Una vez para... ¡Ay, Dali está hablando de tu vez, protagonista! Sí, pero la no. ¿Ya terminó, güey? No, pájate. Yo quiero saber. No, dale la mía. Yo quiero saber. Bueno, todos queremos saber tu idea. Este... Al estar en un aeropuerto, entonces fui a comprar malditos deshidratados. Entonces yo ya lo sabía. Yo había pagado mis mangos y los echaba mi mochila. Y luego no sé por qué me iba a salir a la tienda con otras personas. Y cuando me iba a salir, me dijeron, se te olvidaron tus mangos. Y yo, como no, tenía mi manos en la mano y dije, ah, pues es cierto, te daré la bolsa. Y ya después me di cuenta que eso es nunca más. Con razón, ¿quiere volver a robar? Porque, a contexto, veníamos del camino a casa de Carlos y dice, es temporada de mangos. ¿Quieres volver a robar? Es temporada de robar. Sí, ya, ¿quieren tus cosas? Y lo dijo con placer, es como, es temporada de mangos. Porque me gustan mucho más. Ok, quiero robarte lo sabré. Tengo una casa del tiempo enterrada en algún lugar de Tijuana. Qué perra, ya sé que... Una, dos. Carlos es obvio. Carla. Carla, Carla es la rara, es obvio. Canta fue la primera que escribió, así que era muy obvio. Carlos. Metí sobre mi... Por conveniencia. Una. ¡No! 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 ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡No! 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 No, Carlos, tú digo a la vez, ¿en qué momento? Un ex de mi mejor amiga es mi amor imposible. Una, dos, tres. ¡Eh, Rosa! Yo la he esperado. Yo a Claudia. Yo a Claudia. Yo a quién. ¿Quién? Fui, yo, fui, yo, fui. ¡Es una... ¿Una escena Sofía? Se cuenta la... ¡Vale, va, siguiente! Una vez saqué objetos ilegales en mi país. Una, dos, tres. ¿A quién lo hice? A Gil. Yo a Carlos. ¿Es Claudia? Sí, es Claudia. Yo te he esperado. Pero no era así. ¡Fue un accidente! No, es que cuando fuimos a Tailandia, yo en una isla le coquí un chico de conchitas y la metí en mi mochila. Y cuando estén en el aeropuerto decía, es ilegal sacar conchitas y cosas de agresivos porque es como propiedad de... Obviamente del mundo. Y pues nada menos de verlo. Ah, o sea, te vale... Solo falta decir que también comiste un elefante, güey. Y... Oculto, como aventarnos a vos. Oculto, mejor. Oculto y sacamos los secretos... Más oscuros. Ajá. Si quieren que este sea un video, pero con secretos bien poderosos, dejen en los comentarios, denle like y suscríbanse. Si este video llega a cien mil reproducciones, lo vamos a hacer y a lo mejor nos traemos un invitadito. Ah, entonces... Todo depende de ustedes. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo por aquí abajo. Ya saben que nos vemos en un próximo sketch. ¡En un próximo corte y juega!